y sus hermosas espero que se encuentren muy bien hoy y siempre se han suscribido a este canal vayan a suscribirse ok no olviden tocar la campanita para que ganen todas mis ocasiones de nuevos vídeos que vamos a estar subiendo para ustedes hacer like comentar por mucho gusto vamos a hacer lo mismo estoy muy 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 contenta de estar aquí haciendo vídeos otra vez de nuevo para ustedes este video va a ser porque mi ausencia por no estar haciendo vídeos para ustedes voy a estar explicando poco a poquito porque ok en primer lugar de este estuve muy mala ok el año pasado 2021 muy mal muy grave estuve de salud en primer lugar de este 2020 yo me casé ok con mi esposo luego 2011 tuve la niña ok y pues unas complicaciones hubo también y estamos vivas por milagro gracias a dios luego pues yo me enferme de los riñones durante la embarazo sufrí mucho los riñones ok mucho mucho dolor aunque tomaba agua pues no era suficiente estuve internada 2012 en la hospital por los riñones idas al hospital me regresaron a casa hasta que una vez me hicieron los estudios me sacaron sangre ahí me salió infección de sangre por los riñones tuve internada hay récords ahí en el hospital que estuve internada y tengo también problemas de los riñones entonces ahí estuve me puse medicinas en medicinas en el suero limpiándome para estar yo bien porque si era alto riesgo que por mi salud algo me podía pasar y pues ahí estuve qué pasó así es una cosa o otra conmigo pues siempre hay entonces me enferme otra vez y empecé a leerme la boca en el estómago que se fuera gastritis así estaba en la casa iba a adoptar hacia el hospital también hay récord de eso me daban nomás para náusea ok y no me decían sabes que no te puedo dar nada para el dolor si quieres tomar Tylenol de 500 impropeno ok y un sal de uva pongo en un picot y nada se te va a quitar solo y pues no así dure seis años ok así estuve muy malas de salud luego me enfermaba porque tenía asma bueno una cosa a otra así 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 todos los años era lo mismo pero ya el año pasado estuve más grave hermosos hermosas este ya en noviembre estuve noches y días con mucho dolor ok no que el estómago con mucho mucho dolor entonces me venía aquí abajo abajo de los días en el lado derecho luego se me venía abajo de abdominal luego atrás pero luego se me venía aquí en el medio de y pues yo decía pues es carastritis me tomaba medicamento que me habían dado y pues no se me quitaba para nada hasta que hubo días y noches sin poder dormir ok dormía en el sillón me tuve que poner a veces a una almohada en mí en mi estómago para yo poder dormir muchas ojerotas ok muchas ojeras muy pálida empecé a comía si comía en la casa vomitaba ok me da muchas gracias si comía algo malamente algo que salíamos a la calle también ya me miraba muy muy pálida poquito todos los ojos amarillos muy mal ok muy 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 mal la verdad hasta que una vez en la noche yo dije sabes que yo empecé a orar estoy creyente en dios yo empecé a orar a mi dios yo le dije sabes que para eterno ayúdame porque ya no aguanto este dolor que tengo este es desesperante ok porque no puedo dormir son días y noches sin dormir estoy muy cansada ok porque no puedo dormir con este dolor a veces me botaba en el baño hubo noches y días ok muy malos para mí qué pasa que el 2021 el año pasado en noviembre 22 fue cuando ya no aguanté ok mi esposo llegó de su trabajo me dijo es que ya son días y noches y poder tú dormir me dijo no puedes estar así mira cómo estás estás muy pálida me dijo tienes muchas ojeras me dijo estás muy muy mal me dijo te voy a llevar al hospital de emergencia le dije sí está bien le dije voy a dejar a la niña con mi mamá vámonos al hospital sí vámonos y mi mamá a marlín de este todo lo que lo que te dían de este explícate muy bien me hablas o cualquier cosa le dije sí mamá todo bien gracias porque a la niña nos fuimos entonces ya ando ahí en el hospital de este te preguntan lo mismo por qué vas y todo empecé a registrar me le dije lo mucho y poco que pude yo explicarle a la muchacha te aprende no entonces ya me dijo que te voy a ponerle la la pulserita ahorita te van a hablar y si me pasaron igual les tuve que explicar a la enfermera todo lo que me había pasado lo mismo que les explique a ustedes luego me dijo en este vasito tienes que hacer una masa de orina me dijo y ahorita sale si me lo da si todo bien entonces eso hice para hacer unos estudios a ver si estaba yo embarazada yo estaba yo experimentado embarazada y los estudios igual que no que no tiene infección nada de los riñones pues que bueno verdad al rato me dice la enfermera sabes que te voy a poner suero mejor en la vena porque estás muy deshidratada mejor estás muy pálida me dijo por tanto vomitar yo había vomitado muchas más de diez veces entonces todos esos días y es suficiente para que tú te deshidratas me dijo entonces estás muy pálida mejor estás muy malo y te van a hacer unos estudios me dijo abdominales para ver qué porque los dolores porque yo les dije que me dolía la boca en el estómago que se venía en el lado derecho ok luego abajo abdominal y luego atrás entonces era un dolor espantoso ok si me ven estoy un poquito hinchada pero voy a estar poco a poquito bajando de peso ahorita les voy a explicar por qué bajé ok unos libras lo que me falta entonces estoy muy mal no pude comer nada me da asco yo les expliqué viene el muchacho me dice sabes que mejor te voy a hacer unos estudios y si cuando ya íbamos me pregunta qué estaba pasando yo le dije lo que estaba pasando entonces mejor que yo te voy a estar haciendo los estudios y si me dijo donde es lo que te duele ya le dije aquí lo que se me viene aquí atrás lo mismo entonces ya que empezó y por aquí en el medio no 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 se ve nada me dijo pero sabes que me dijo te voy a estar chequeando me dijo a un lado donde te duele más cuando me va chequeando mueve la cabeza así entonces otra vez como tres veces entonces ya me dijo sabes y abajo no abdominal y me dijo sabes que me dijo un voltearte bien me dijo para chequearte bien ahí estuvo ahí estuvo mi esposo se quedó en la cuarto porque no puede entrar conmigo y pues yo soy un metiche ok amigos pero mi amigas le dije yo sé que estás haciendo tu trabajo yo sé que no puedes decir nada pero somos metiche y pues estamos hablando a mi salud y yo quiero saber lo que tú estás viendo en la plantilla le dije si me puedes decir le dije ante lo agradecería y mejor si y si no te puedo decir dijo pero yo te lo voy a decir me dijo veo que tienes una piedra en la vesícula me dijo está hinchado me dijo tu abdominal adentro y la vesícula y también me dijo el hígado me dijo está hinchado y está un poco graso mejor por eso mejor no es una cosa sino ya es complicaciones de dos mejor por eso está todo todo hinchado mejor y tienes mucho mucho dolor mejor ya me había pasado a mí mejor a mí me pusieron completamente en dieta me dijo mucho en la familia se rían porque yo llevaba mi noche me dijo entonces no comía lo que ellos quizás barbecu o cosas así dijo yo tenía que llevar mi noche hasta ahorita estoy llevando eso me dijo y pues me ha ayudado me dijo le dije está bueno le dije yo ya está lluvia mortificada o yo yo por dentro yo decía oh my god oh my god y la primera vez que me pasa entonces yo decía oh por por comer mal no o no por no cuidarme yo dije entonces ya ya me levanto y pues se me mueve me da vértigo que si no saben que es vértigo es que se te mueve todo todo y si no entonces deje espérame le dije no me puedo sentar en la silla de ruedas le dije me siento muy mal le dije estoy estás muy mal me dijo estás muy desigratada muchacha cuando los años tienes me dijo 31 le dije estás muy joven para pasar todo esto me dijo cuídate mucho me dijo si tienes una niña si le dije pues por ella lo haces mejor y más por ti por los tuyos me dijo sí sí le dije gracias entonces mejor voy a pasar todos estos estudios a la doctora y pues ya ella que los vea ya basando de todo lo que yo les explique y todos los estudios a ver qué te hacen y te dicen entonces llego me puesto entonces viene la nurse ok la enfermera otra vez me sé que aquí en el suero me se te va a poner otra medio también no les voy a hacer entonces yo le digo no hay una un medicamento que me puede quitar el dolor todavía tengo mucho dolor en la boca en el estómago todo lo que traigo le dije ya me explicó el muchacho que tengo le dije si está feo le dije estoy muy preocupada el problema sé que tengo mucho dolor a uno a días mejor cómo estás ella le dije estoy a nueve ya diez le dije tengo mucho dolor son días y noches sin poder dormir con muchas ojeras le dije si me está viendo mucho vómito no puede dormir le dije no puedo le dije estoy muy cansada le dije si se nota mejor yo sé yo entiendo me dijo todo salió bien de tu orina me dijo y hoy también es la doctora mejor va a ver los los resultados mejor de estos estudios al rato y al rato está hablando con mi esposo y todo a rato llega la doctora y me dice lo mismo que mis estudios salieron que mi vesícula tiene hinchado ok entonces que tengo una piedra que en el hígado está hinchado que también tiene un poco de grasa que mi abdominal está hinchado le dije sí le dije tiene mucha razón le dije que yo he hecho todo lo posible ese ejercicio le dije malamente no me he cuidado más como antes yo me he cuidado todo mi bebé me he cuidado le dije esta vez pues malamente yo me he descuidado le dije y pues veo que no me baja el abdomen y es porque estás hinchada me dijo todavía estoy hinchada pero voy a bajar de peso porque como les digo todavía me falta bajé entonces ya me dijo sabes que mucha ya me dijo no te puedo dar nada pero si te voy a recetar mejor para la náusea me dijo y para qué es una pastilla mejor ok se te va a retirar en la boca mejor para que esos esos para el vómito también está bueno le dije pero nada del dolor no no mejor haz una cita para tu doctor primario me dijo en la clínica lo más más antes posible me dijo y explícale todo lo que pasó y todo está bueno hay récords mejor todas maneras que viniste y todo está bueno le dije estas son las pastillas que me dieron ok lo único que me dijeron en el hospital salvo y salvo pues bien noche le habló mi mamá explicando mi mamá ya me la friegan whatever yo también hablo con mi esposo le digo oye está estando yo allí porque no me dieron nada de dolor nomás me dijeron que tomara un rofeno y chaleno de 500 ok que se me iba a quitar no fue así ok yo me solté llorando todo el camino porque pues algo horrible me había pasado mucho dolor mi esposo me dice sabes que me dijo me imagino tu dolor lo que pudiera yo hacer queriéndome ayudar verdad entonces yo me solté llorando le dije sabes que es que babe le digo me siento muy mal la verdad tú has visto son ocho días sin poder dormir le digo y es una desesperante desesperación le dije de tú quieres dormir no puedes que te levante el dolor le dije querer comer no puedes comer porque todos vomitas de genes entonces yo con mitad amarillo yo me miraba mal muy mal luego llegamos aquí entonces pues fue una noche horrible la verdad horrible horrible otra noche sin dormir y yo decía hasta cuando a veces yo me dormía en el baño ok porque no no podía no podía dormir cabeceaba y hoy no algo horrible empecé a desesperarme tanto empecé a llorar yo soy creyente de dios empecé a decir por favor padre si tú hiciste si tú me escuchas si estás aquí si nos hiciste si todo todo el mundo y todo si tú me puedes escuchar por favor ayúdame ya estoy desesperada porque no puedo dormir no puedo comer me siento muy mal muy mal de salud tengo mi niña ella me necesita tengo mi esposo tengo mi mamá mi hermano a todos me tienes me necesitan y más yo yo tengo que estar bien por mí por porque yo tengo que estar bien para yo servir a ellos a mí yo tengo que estar bien de salud y empecé a orar 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 y pues no no podía no se me quitaba me ponía una armada en el abdomen y así estuve un día completo sin dormir entonces llega el siguiente día hago una cita le digo es que mi doctora primaria ya no trabaja allí me puedes hacer otra cita con otra doctora así ya me da el nombre no puedo decir el nombre aquí y ya le dije sabe que le dije yo sé quién es la doctora está bien le dije a qué hora era un miércoles y me dice en la tarde si puedes venir me dijo sí está bien le dije y voy mis hermosos hermosas voy a la cita mi niña tenía que salir temprano mi esposo se va me deja aquí en la clínica con mucho dolor ok con la máscara sin poder yo respirar ya saben cómo se pone esto me hablan ok me pasan me explica ella de que la doctora me iba a ver que si le podía yo explicar qué me estaba pasando que me miraba muy mal era muy pálida dije ya me solté yo ando con una muchacha y le dije son días y noches sin poder dormir esto y esto así empezó todo lo que yo les expliqué a ustedes fui al hospital no me ayudaron ella nomás movía la cabeza no puedo creer es eligencia médica y eso me dijo ya estando ahí por qué no te hicieron estudios más me dijo por qué no te dé un medicamento para el dolor para que pudieras tú me dijo a dormir bien me dijo está mal dijo son días y días mejor sin poder dormir mejor no has comido bien estás muy deshidratada estás muy mal me dijo es decir yo por eso estoy tomando agua le dije porque lo único que puedo yo tolerar ahorita poquito agua dijo ahorita va salir me dijo la doctora es mejor para verte todo bien y me hace así ahí otra vez empecé yo llorar porque cada vez que tú vas al doctor pues buenas noticias son malas noticias ya saben entonces yo estaba muy preocupada y empecé a orar 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 llega la doctora me dice oh wow se sorprende y me dice no lo puedo creer estás muy mal no más bien no te estás mal me dijo entonces me dijo déjame chequearte en los pulmones y todo lo que no no más tengo eso el que tengo también de médico le dije que tengo asma le dije no sé le siento muy mal no a ver médico y ya me todo bien en los pulmones me dijo y ya mejor te voy a acostar me dijo porque tengo que ver mejor tengo que y ahora entonces mejor me dijo está muy inflamado eso me dijo o no me dijo te voy a decir lo que te lo que estoy viendo me dijo y sintiendo mejor está muy inflamado ahí adentro me dijo al parecer como tienes tus ojos me dijo en ese entonces lo tenía muy feos muy amarillos y muy mal mi piel muy seca todo es en la vesícula me dijo y aparte del hígado que no te estás sirviendo bien me dijo es algo preocupante mejor porque eso se te puede explotar me dijo y perdóname lo que te voy a decir mejor si tú no haces algo mejor es ahorita es de tu internarte y hacer una cirugía urgentemente me dijo y pues ya me solté llorando con mucho miedo porque es la primera vez y le digo que que me trata de decir si tú no te estás ahorita me dijo en un uno en un hospital me dijo y tratándote o operándote eso mejor hasta la muerte te puede llegar médico porque estás muy mal médico y pues ya me solté llorando como se me vino mi niña mi esposo mi mamá mi hermano yo dije como estoy muy joven me solté llorando y luego se me venían muchas cosas a la mente por no cuidarte por no cuidarte más de salud no entonces yo decía por mi culpa por no cuidarte bueno muchas cosas entonces me dijo estás muy muy mal y ya no puedo ya no puedo ya no puedo con esta consulta mejor sabes que mejor directamente te vas a ir con un serujano ahorita y empieza ella a poner no sé en los papeles y habla a un serujano entonces me dice sabes que me dijo voy a hablar me dijo esto es emergencia yo no sé mejor otra vez movía ya la cabeza igual que todos es eligencia médica porque estando allí no te dieron nada para el dolor porque no te hicieron estudios más más color me dijo no lo puedo creer me dijo esto es para algo increíble mejor se te puede explotar eso mejor te puedes morir me dijo te puedes te voy a pasar tanta cosa es muy joven tienes 31 años tienes una niña me dijo oh my god me dijo ahorita ahorita vengo por ti y pues yo llorando ahí no y estando muy mal entonces le hablan al serujano y si que vaya entonces pero ya así ya entonces le dije sí le dije sí le dije está bien me dice alguien está contigo le dije pues mi esposo fue con mi hija a la escuela le dije y fueron agregado de comer le dije ahorita viene dijo es algo muy rápido esto mejor es algo muy serio lo que está pasando contigo médico me dijo yo ahorita estoy muy muy enojado contigo simplemente en el hospital porque estando ahí no hicieron nada me dijo y le dije perdón me perdón me lo que le voy a decir le dije pero por algo hablan mal de este hospital donde nosotros vivimos le dije sí exactamente me dijo en fin me dicen pues por eso muchos se van a tucson me dijo o a otro a otra parte entonces le hablo desesperadamente a mi esposo donde andan esto y esto está pasando tengo que ver un serujano entonces le hablan a la doctora que ya van a cerrar que donde estoy que están nomás esperando el serujano a mi entonces pues vete 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 me dijo vete entonces me explica dónde está y todo y le dije sí 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 vete vete ahí está la clínica vete no te esperes me dijo me dice mi esposo ya estoy afuera me dijo ven me subo le explico había mucho tráfico mucho mucho tráfico todos estaban saliendo del trabajo a lonche entonces le digo tengo que llegar a tiempo y pues no no llegué a tiempo me habla la muchacha la existente del del serujano me dice dónde estás mi hija estamos esperando le dije no voy a llegar le dije no voy a llegar le dije hay mucho tráfico le dije apenas me meto en un mes se mete mi esposo le dije una carretera hay otros carros le dije no voy a llegar le dije y me dice está bien mejor te voy a hacer una cita para mañana y me da la hora si todo bien pero me dijo si no aguantas vete al hospital no puedes esperar sí sí le dije todo bien en eso en ese inter me habla la doctora y me dice no llegaste me dijo a la a la cita le dije no porque hay mucho 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 tráfico le dije sabes que mi hija me dijo yo sugiero mejor que te vayas a de green valley en el hospital nosotros vivimos aquí en hogares arizona entonces hay otro en el vale no en otro en otro un town ahí entonces yo le dije está bueno le dije ok yo me dijo porque aquí no te hicieron nada mi algo no dijo pues a ver si puedes ir otra segunda opción otro hospital entonces el eje está bien le está bien entonces le digo a mi esposo que hago que hacemos a la niña me dice pues dejamos otra vez a tu mamá le hablo a mi mamá y ese entonces nosotros llorando todo le estaba explicando dijo no te preocupes ven dijo es más me dijo yo te voy a llevar al hospital me dijo que que tu esposo se quede con la niña está bien le dije mi niña está preocupada está chiquita nosotros también ellos también yo empecé a hablar con mi niña todo va a estar bien mami y el mamá es que no pido que le dije como va a estar bien ok tu mamá va a estar bien es fuerte le dije disculpen si estoy un poco llorando porque esto fue muy muy feo la verdad ya no la primera vez que 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 me pasa esto que estoy muy grave y estoy internada en el hospital me he salvado de muchas la verdad entonces la abrazo le digo te amo mucho quédate con tu papi yo voy a estar bien hasta el forward woman ok your mommy está fuerte le dije a tu mamá es fuerte siempre has salido de muchas le dije iba a salir de esta mamá le dije ajá no fui de encargue yo estoy confiando en dios le dije él está conmigo siempre ha estado conmigo y está con nosotros deje todo está bien entonces mi mamá dice vámonos vámonos entonces subo al carro nos vamos ok dura un rato de llegar ahí ok entonces llegó a registrarme a mi mamá pues eso va a ver qué te dicen me se está preocupada ya también lo también luego me hablan le pregunto si no podía entrar por por el virus lo que está pasando no puede ser el nombre pues no no dejan verdad entonces mejor que no que se podía ya esperar y me dice sale que voy a ir le dice mi mamá sí dijo cualquier cosa mami dice pues me hablas y todo bien le digo yo con un desesperadamente desesperada ok hay que sea yo es la primera vez que yo entro así sola en un hospital sin mis seres queridos entonces es algo feo entonces miraba y oía a muchos enfermos en hospital entonces me ponen en un cuarto me dicen aquí está la bata quítate de acá arriba le doy esto esto es lo que yo estoy tomando de lo que me dieron acaba de salir hace poco le dije ayer del hospital le dije no me dio nada de dolor tengo mucho dolor mejor una nueve a nueve ya diez llorando le expliqué todo todo lo que les estoy explicando a ustedes y me dijo oh no es mucho mejor o es mucho lo que has estado pasando estás muy muy pálida estás muy deshigratada médico le decía me pusieron en el suero ya aquí tenía todavía aquí desde el algodón entonces me dice sabes que mejor y también la doctora ponte todo y pues cuéstate si es todo bien le dije eso entonces me quito todo empiezo a orar otra vez con desesperadamente me cuesto viene la muchacha y me dice te vamos a poner el suero me dijo yo sé que ya te lo pusieron pero es necesario otra vez estás muy mal el ejercito bien yo me sé como ya en este brazo ya te se quitaron ya te pusieron el suero mejor y las medicinas para el vómito y todo me dijo tiene muchas gracias ahorita por lo mismo ahora te vamos a tener que picar en este y yo como oh my god otra vez el proceso y uno ley en un nuevo hospital tiene que ser lo mismo bueno dije ok whatever ustedes han de piquetes muy doloroso también ahí estaba yo con el brazo entonces pues no podía nadiar las las venas porque andaba muy mal y me dice oh wow no te puedo hallar la vena me dijo le dije pues ponme aquí le dije ya ya me tienen yo y desesperada no le dije perdóname si me estoy tratando así le dije desesperadamente a usted le dije es que no aguanto el dolor yo mejor nomás relájate me dijo yo sé yo te entiendo mejor y escucha una una señora a un lado gritar que se sentía muy mal que ella estaba contagiada del virus y que no podía respirar estaba muy mala entonces yo desesperadamente yo le dije oh wow le dije y policita y no lleva muchos días aquí entonces mejor respira profundo y seguir respiro profundo me dolió el piquete ok aquí me lo puso y entonces dijo ya 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 lo encontré me dijo ya te voy a poner el suero mejor te voy a poner tres sueros porque estás muy mal y empecé no todo dijo todo que puedas tú agarrar mejor en tu cuerpo entonces me dijo porque cuando llegaste es verdad dijo en la casa dijo cuando te pusieron el suero dijo lo vomitaste otra vez si le dije un poquito por eso estás tú muy muy mal me dijo y el suero que te habían puesto mejor pues no te sero para nada entonces vamos a poner otra vez el suero te vamos a poner otra vez para náuseas me dijo este para que no tengas náuseas y pues aquí si te vamos a dar me dijo para dolor te vamos a dar morfina me dijo has tenido morfina antes yo pues sí muchos muchos años atrás entonces ya mejor que y también me dijo algo de con neguina está bueno le dije para que te 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 ayude eso está bueno entonces me lo pone y si se me calmó y todo me dice sabes que necesito una muestra otra vez de orina me puedes ayudar porque no puedo caminar sí sí me dijo son allá andaba más o menos tarantada verdad con con las medicinas y todo fui al baño y si ya le di el el vasito y es favorita vamos contigo mejor te voy a ayudar a al cuarto y si me acostaron ahí estuve un buen rato al rato llega la doctora dijo que tenía ya le expliqué todo 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 no me movía la cabeza no te hicieron nada no te dieron medicinas no aquí si te recete dijo ahorita le dije a la muchacha dijo que te pusiera en avena ya te la puso si le dije entonces me dijo ya sé que dicen estudios allá pero como es muy diferente la hospital me dijo tenemos que hacer otro otros estudios igual me dijo va a venir una muchacha para hacer los mismos estudios abdominales ok abdominales entonces para ver de qué se está dando esto le me dijo para tener récords aquí también nosotros a rato viene esto muchacha era raza india buen amable me dice hola mejor mira su nombre no puedo decir su nombre me dijo sabes que me dijo él vengo aquí para hacerte el estudio a dominar para ver cómo y por qué tienes este dolor está bueno le dije entonces lo mismo me empezó ella a revisar muévete para acá dice que duele mucho porque tienes también aquí en la vena me dijo botéate para acá así andaba perdón por estar molestando a usted me dijo yo sé que tiene mucho dolor no todo bien le dije yo empecé yo a llorar le dije es que es muchos días que yo no aguanto igual son un metiche entonces yo también le dije lo mismo que ves le dije yo sé que es tu trabajo si mejor yo no te puedo decir ella si me dijo yo no te puedo decir así me dijo si puedo perder mi trabajo pero me dijo no me importa porque yo ya pasé a mí si me operaron de la vesícula mejor y si me dijo después puedes comer todo me dice pero sabes que mejor no te recomiendo mejor la verdad mejor y si tienes una piedra mejor lo mismo que te dijeron allá mejor que tienes una piedra en la vesícula mejor lo tienes muy hinchado y también el hígado mejor y también que tienes ha echado todo tu abdomen me dijo por eso tienes mucho dolor mejor y aparte me dijo el hígado tiene poquita grasa mejor y la verdad me dijo muchos piensan me dijo que que porque te operan puedes comer y pues no dijo yo la verdad que no yo no mi cultura usa mucho aceite y todo eso muchas cosas yo te recomiendo que no no menudo no nada de eso me dijo cosas que no puedes que que yo sé que ustedes los mexicanos me dijo comen me dijo y evita todo eso mi hija me dijo este es muy joven cuídate mucho me dijo yo todo esto me voy a pasar a la doctora ok le dije en eso me dejaron completamente sola nunca volvieron nunca duraron mucho no más escuchaba la muchacha o señora a gritar luego iba una enferma para allá preguntando que tenía entonces bien feo quieren hablar a su a su hijo para decirle que a lo mejor no la iba a hacer yo empecé a llorar empecé yo a orar ok por ella en su familia ay no le decía yo qué feo verdad en fin entonces muy a rato me dice la doctora sabes que me dijo ya agarraron los resultados de joya si dijo ahí te salió todo lo que allá te habían dicho mejor malamente dijo te voy a decir la verdad como no está oh my god dijo para explotar otra otra cosa de decirte ya para para morirse uno dice ok perdóname lo que te voy a decir la verdad no te puedo operar ahorita yo que decía ya me dijeron le dije que era urgente sí pero no me dijo no te puedo operar aquí dijo no hay no hay los cirujanos aquí ahorita mira si te has dado cuenta me dijo y yo así como what como que otra vez entonces le dije que te voy a mandar a tu casa mejor de perder esta noche vas a poder dormir por todos los medicamentos que te puse para dolor me dijo y pues haz otra vez me dijo una cita para un cirujano completamente habla a tu doctor primario lo mismo lo mismo me dijo ella a hacer y ya le dije que él es ella llorando le dije es que así me tienen leje para aquí para acá para acá para aquí le dije no me ayudan para nada de perder aquí le dije me dieron medicamentos le dije pero pues esto hoy es mi vida es mi salud que están junto con mi salud está bueno el que gracias por todo tu ayuda en eje pero tiene la coriga me dije en la verdad entonces ya yo enojada llorando y empecé a llorar entonces en eso me habla la nurse me dice disculpa me dijo yo es que así son las cosas aquí en los hospitales me dice no le dije no nada que ver con ustedes al contrario le dije ustedes me dieron medicamento para dolor o dormir hoy le dije pero se me va a pasar y mañana que le dije entonces dijo si yo sé mija yo sé entonces dijo hace eso mejor hace una cita para para tu cirujano mejor es más mejorita te hablo tu esposo dijo está muy preocupado mejor porque no conoces tu teléfono porque yo le expliqué que no puedes agarrar tu teléfono dijo porque tienes tu brazo mal y el otro también me dijo tiene mucho dolor y pues hay mi hija no estás muy mala muy mal me dijo yo qué te puedo decir me dijo hace eso está bueno le dije en fin vístate me vestí daré mis medicamentos otra vez dije yo bueno yo me pongo en las manos de dios y mi cuerpo mi mi todo todo en él entonces nadie me ayudó a salir entonces me voy a estar esperando que te dijeron te van a operar y lo primero que me dijeron ya me dijo no te van a operar le dije no como me dijo ya ni la piegan otra vez eligencia médica y yo dije sí no sirve para nada de perder aquí le dije bueno un poco le dije este me dieron un medicamento para la para el dolor luego ya me dijo no lo creer mejor vamos está parte mucho 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 frío en eso vamos en la carretera y me dice no puedo creer empecé yo a hacerle plática a mi mamá y para que no se durmiera a mí también porque siempre te salen de madrugada muy mal no hay mucho frío de noche y todo entonces ya le dije sabes que me siento mal le dije me siento muy tarantada yo sé que me puse algo muy fuerte le dije empecé yo sentíme muy drogada que entonces en el camino muy shaky y muy rara muy rara entonces le dije ay no le dije yo creo que me cayó un un medicamento mal no sé le dije así me había pasado le dije cuando me pusieron algo le dije cuando salí del hospital de la niña porque así me puse muy mal también cuando me dejaron ir no del hospital entonces le dije ay me siento muy mal que ya me había pasado esto que raro le dije que raro está esto entonces ella ya llegamos aquí a la casa entonces me dice déjame ayudarte no me pudo bajar del carro entonces dijo sabes que te voy a hablar a tu esposo que venga porque no puedo bajarte me dijo estás muy pesada me dijo estás muy drogada estás muy mal me dijo entonces viene mi esposo me ven qué le pasó ella le explica a mi mamá dice oh no entonces me ayuda a entrar a la casa me cuesta en la cama cuesta te mami me dice trate de dormir entonces todo se movía todo todo se movía ojo ya tenía yo cita en el cirujano algo que ese hospital no sabía ok llega llega el día que era un miércoles era un martes de noviembre entonces le dije a mi esposo me puedes llevar era muy tempranito muy temprano y me dice el asistente tienes que ir muy temprano me dice porque si no llegas a tiempo no te va a atender porque tienes muchos pacientes y si todo bien ahí voy a estar le dije con mucho dolor y todo me levanté y como pude no batallando en la mañana llegué me registré me cobraron tres dólares por algo que él cobra siéntate espérate ahorita te van a pasar entonces sí me hablaron me pasaron llego la muchacha me dice oh wow cómo estás ayer te esperamos me dice nunca llegaste es le decía si es que allá le dije mejor que iban a cerrar rápido me tenían muy muy desesperada muy rápido le dije oh no me dijo no lo puedo creerme no lo puedo creer si le dije y como no me habían hecho caso aquí la doctora me dijo que fuera al hospital le dije para qué que otra otra opinión le dije y pues nomás me me dijeron lo mismo me mandaron a la casa bueno ahí sí me ayudaron y me dieron medicamento oh wow dijo no puedo creer dijo otra vez ella me dice eligencia médica me dijo y malentendido me dijo porque nosotros cerramos me dijo no a las cuatro sino a las cinco de la tarde me está mal que tenían aquí te tenían allá con tanto dolor no lo puedo creer dijo el doctor está muy muy enojado contigo me dijo si todo lo que están con el hospital todo todo en general espérate mami ahorita viene me dice eso entonces me hace todos los chequeos y todo y ya me dice no te duele ya me dijo todo el doctor me dejó que hemos agarrado todas las cosas del hospital me dije ok yo dije sí le dije está bien son entonces entre el doctor el ser humano y me dice hola me dice marín dice cómo estás mejor veo que tienes mucho dolor mejor o estás muy pálida estás muy mal me dijo muy mal estás nomás viéndote otra vez este ahora este rebuja no es que me siento más no me veo me siento más le dije no si me dijo yo yo sé mejor te esperamos le expliqué todo igual lo que les estoy diciendo le dije todo todo y me preguntó desde cuando ya le dije que voy a seis años de gilicia 2 pero ya hay seis años según eso empezando siquiera gastritis gastritis y le dije tratándome con medicamentos que no me ayudaban no y me hizo así sabes que cuesta tener mejor no voy a esperar más cuesta te y pues del el doctor sabe no entonces el que sabes me costó entonces me empezó a tentar en cuando me tentó empecé gritar un grito y me dijo yo tengo sabes que mejor no no vamos a esperar más me dijo yo esa misma noche mejor del hospital me hubieran hablado porque no me hablaron me dijo estoy muy enojado mejor no por ti por por ellos de la agencia médica eso te puede explotar mejor puedes morir mejor estás muy joven me dijo y no lo puedo creer que días y noches sin poder dormir mejor en tolerar este dolor me dijo que no es medicamento que no te hicieron caso me dijo no lo puedo creer me dijo sabes que dijo yo tengo a mañana citas me dijo para una operaciones me dijo lo hace todo lo posible para meterte porque esto es de urgencia me dijo estoy todo inflamado me dijo estás muy mal muchacha me dijo y me hace así yo te voy a ayudar mija yo te voy a ayudar mejor esto no se va a quedar así mejor la verdad me dijo que esta misma noche yo te hubiera mejor yo te hubiera operado me dijo pero jamás me hablaron y eso voy a hablar ahorita porque no me hablaron tú ya estando ahí porque no estáis cero unos estudios más me dijo no lo puedo creer mejor eligencia médica eligencia médica no me decía era eligencia médica eligencia médica se va y entonces le digo no lo puedo creer es un día sin se puede comer él sabe todo mejor ya yo ya les expliqué todo porque está muy muy enojado me dijo al rato viene con una hoja la muchacha me dice dice el doctor que te va a operar mejor pudo poner una cita para tu operación es de emergencia te puso en una paciente de alto riesgo porque estás ahorita en alto riesgo ahorita va a venir me dijo habrá contigo y yo con mucho miedo con mucha desesperación empecé a orar y llorar y orar y yo padre ten por favor si tú me escuchas otra vez lo mismo lo mismo a lo mejor mi Dios estaba muy harto diciéndole yo lo mismo que me ayudaba que estuviera conmigo estos momentos tan difíciles que yo estaba pasando no una vez sino otra vez me dicen que me podía morir por esto viene y me dice te voy a explicar todo mejor que puede pasar por una cirugía si yo te tengo que abrir me dijo es mucho riesgo porque puede ser una moraja se te puede abrir más puede pasar muchas cosas ok hasta mucho ha pasado que mucha moraja quedan ahí otro me dijo hacer las cortaditas me dijo meterte unos tubos por ahí cortar ok y ahorita te voy a decir me dice como se llama la cirugía se llama me dice biliar colestotomía ok esto es lo que te vamos a hacer entonces me dijo es muy algo muy riesgoso todo esto te tienes que cuidar me dice todo después te voy a explicar mejor después de la cirugía que vas a hacer es tu primera cirugía si le dije no vas a poder comer y acuérdense que no he podido comer ok todos estos días entonces le dije está bien le dije no he podido comer todas maneras si me dijo has vomitado me dijo todo me dijo amarillo si tiene los ojos amarillos si me dijo es la vesícula te volarte vi dijo te tente es todo bien dijo vi que que es eso dijo igual el hígado está muy mal dijo cuanto una persona no está bien del hígado tampoco mejor se te pone los ojos amarillos de la vesícula vomitas amarillo medio y muchos se confunden porque los dolores son casi similares no estés no te culpes ni nada me dijo todo va a salir bien me dijo tranquila necesito que estés muy tranquila no puedes no más puedes tomar líquidos claros me dijo por ejemplo agua pura agua me dijo o también de este de manzana jugo de manzana me dijo nada más esos dos nada de oscuros nada dijo no tienes que comer completamente nada ok le dije ahorita no sé a qué hora te vamos a acomodar me dijo ahorita me voy a meter a la computadora voy a estar hablando me dijo pero ahorita ya tienes tu programación me dijo para tu cirugía para mañana alístate mejor para que salgas yo ahorita voy a ir a mi consultorio me dijo este tranquila ya estás aquí me dijo yo te voy a ayudar ya estás en mis manos te voy a ayudar yo ya más tranquila me camina en la puerta para salir luego me grita espérate me dijo ya te tengo la hora mejor es a las siete me dijo y algo pero tienes que ir antes ok tienes que estar ahí antes a las cinco mejor porque yo no espero tú tienes que estar a puntual para yo no más entrar y hacerte tu cirugía rápido posible esto es esto es esto es esto es un alto riesgo estás alto riesgo esto no es un juego es tu vida lo que estamos hablando me dice yo sí todo bien ahí voy a estar si tienes las uñas pintadas quítatelas tienes piercings quítatelos me dijo nada de pintura nada de los pies nada me dijo vete con una ropa ligera me dijo nos vemos mañana me dice espero que puedas dormir si ahorita no puedes dormir me dijo tómate es más dijo perdóname lo que te voy a decir dijo no puedes tomar nada que le dije no puedes tomar nada aguántate este día ya mañana te vamos a pegar llegó la noche igual con un dolor dije como como si no lo puedo creer entonces me habla la doctora la asistente me dice dice que puedes tomar tirenón me dijo de 500 nada más nada más me dijo está bueno le dije y pues espero que me haga el efecto me cuesto me duermo empiezo a orar todo bien le digo a mi mamá sabes que voy a tener la operación todos estaban orando por mí bueno en fin puse en mis redes sociales amigos a familia que necesitaba oración estaba muy muy triste ok muy desesperada muy ansiosa con miedo de la primera vez que me operan de este que necesitaba ayuda con sus oraciones entonces que gracias a dios que mucha gente empezó mandando mensajes a muchachas y todos ustedes saben quién son mandándome y hablándome de este con sus voz y sus cosas de este para yo calmarme ok de este llorando conmigo bueno en fin estando ahí por mí no también que nunca pensé que iban están muchas gracias a todas la verdad familiares de este mensaje que éste está pasando que por todos asustados la verdad y yo si ellos están asustados yo más yo les explicando todo lo que estaba pasando igual todo lo que yo les estoy quedando aquí yo les estaba quedando a todos entonces no más que necesitaba una oración que todo me saliera bien porque era alto riesgo mi operación y lo que tenía también qué pasa llegué a las 5 no son las 3 ok puse la alarma y no podía dormir dije ni modo a levantarme a alistarme estaba muy bien muy helado afuera llegamos al hospital me puntaron salí me pusieron todo para estar bien de este lista de este que tienes que limpiar tu cuerpo con esta toallita de este todo ponte esta bata bueno en fin estos calcetines todo llorando que que todo me salía bien me pusieron la todo todo lista me gustaron si está embarazada no bueno en fin entonces pues sí me gustaron de la vena todo viene el doctor le explica todo lo que me va a pasar a mi esposa algo muy rápido entonces me pone viene el muchacho de anestesia ya me explica todo si ya me había pasado esto le dije que sí si me había dado muchos años anestesia entonces bueno un poco a poquito va a ser tu estar durmiendo dice tanto te dormida dijo no vas a saber nada dijo cuando entras y todo todo bien quiero que sepas que estás en las buenas manos estamos vamos a cuidarte y necesito que estés muy tranquila y este empecé yo tranquilizarme le dije a mi esposa que todo iba a estar bien yo miraba sus ojitos muy preocupado yo también y entonces miraba a todos y pues ya más o menos ya viene el doctor me dice are you ready estás bien porque no me habla en inglés no y yo sé hablar inglés soy bilingüe yo le dije ya am ready ok me dice vamos a ponerte el gorro me dijo y vamos vamos para adentro también en eso cuando me entraba me entraban desde ya no me dice si a mi esposo me boté me boté muchachos muchachos pero siempre dicen de que muchos han pasado lo que yo les voy a decir lo que me pasó estando yo dormida si me van a creer bueno si son creyentes me van a entender porque yo sí creo en sueños como sé que hay dios hay el diablo como sé que hay ángeles hay demonios yo me yo me miré ok en el medio está yo dormida pues yo yo estaba dormida me están operando yo vi una luz muy grande me mire yo en el medio dios y el diablo a un lado sus arcángeles de dios y los demonios estaba peleando por mi vida por mí el otro igual estaba haciendo lo mismo y él decía que no que él que él estaba peleando por mí también los ángeles los ángeles los demonios estaban peleando por mí yo miraba esto ok miraba eso yo estaba cerrada los ojos yo miraba todo eso yo nomás le decía adiós ayúdame ayúdame tú me has salvado de muchas me ha sacado de muchas necesito que tú me ayudes para yo poder con mi testimonio ayudar a muchas también porque tengo muchas cosas que hablar tengo mi niña tengo mi familia yo no necesito estar fuerte tú me has hecho fuerte una mujer fuerte me han mandado piedras me han lanzado muchas cosas por algún propósito tú me tienes aquí en este mundo todos no somos perfectos hemos cometido muchos errores en nuestras vidas pero yo sé que por algo tú me tienes aquí ayúdame 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 que nada me pase sé que estás conmigo en eso vi que peleándose peleándose muy feo por mí no podía yo despertar escuchaba muy lejos los médicos allí wake up me decían wake up wake up wake up levántate levántate no podía no podía abrir mis ojos nomás decían no abre los ojos no me decían wake up wake up me ponían aquí alcohol 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 hasta que poco a poquito abrí los ojos estaba en recovery estaba recuperándome estás bien cómo te sientes viendo mi pulso mi corazón todo no podía no podía hasta que por fin volví ya está aquí está bien está aquí ya que me relajé hey you wake up estás bien estás ya bien ya te te levantaste sí estaba yo sí sí vamos a hablar a tu esposo está bien sí ya que se acaba de levantar le dice no se podía levantar estás bien mamita si él me decía aquí estoy yo sí sí le dije me agaró la mano sí le dije y no me le digo en inglés you don't know what i dream what i saw le dije no sabes lo que yo vi le dije estando sea en los ojos luego me dices me dijo tú tranquila entonces me dice el doctor todo salió bien todo salió bien este mismo día me dice vas a salir yo te había dicho que si te tenía que cortar me dijo más profundo te tenías que quedar como tres cuatro días mejor pero no mejor que tuvimos que hacer eso me dejó las las cortaditas mejor en estómago yo sé mejor va a ser un es una operación muy dolorosa me dijo porque es de adentro mejor te quitamos me dijo something ok una hora no entonces te va te va a doler me dijo y va a durar días o meses así ok me dice las cicatrices me dice el primero es tu salud me dije sí está bien me dijo te voy a recetar me dijo ya no tomes nada yo te voy a recetar me dijo unas medicinas me dijo para para el dolor me dijo y nomás eso vas a tomar entonces pues me ayudan ok me ponen una ansia de rueda me harán mis cosas mi esposo me ganó conmigo mis cosas todos me ayudaron me van para subir en el carro y nos vemos a la casa y aquí viene lo más más difícil lo más doloroso luego de este llego y pues ya se me había quitado la anestesia y empezó a doler esto tan horrible de mi operación sin tener medicamento le habla desesperadamente a mi esposo porque empecé yo a gritar mi mamá se desesperó se puso oh my god tiene mucho dolor por fin le dieron las medicinas llegaron llegaron un buen rato para llegar me las tomé nuestra cama está poquita alta me incomodaba para yo poder estar ahí mi mamá me dijo vete a mi casa sabes que me dijo como vivimos cerquita entonces dijo mejor en mi casa yo te voy a cuidar mejor yo he pasado muchas operaciones yo sé todo esto yo te voy a cuidar mami vamos a la casa y si me acosté en su cama con muchas almohadas con mucho dolor yo la verdad mucho mucho dolor aquí empezó mi recuperación en la casa de mi mamá un mes entonces unos días unos meses entonces poco a poquito desde yo he escuchado como yo también estudié para ser enfermera decían que es muy importante que uno también se esfuerce aunque aunque no quiera con dolor y todo que esté levantes y camines porque te echan gas a mí me pusieron un tubo ok y entonces te duele me dolía mucho para tragar no podía tragar para caminar también tenía que poner la mano despacito luego sentarme despacito no podía estar sentada ni acostada ni parada todo me incomodaba todo entonces para acostar era lo mismo no podía estar para acá porque así está la operación para allá porque me cansaba aquí así toda toda completa de frente no podía tampoco me dolía entonces me hicieron una cortada tanto así en mi ombligo ok otras cortaditas arriba en el medio y otro lado de mi abdomen ok ahí voy a estar poniendo las fotos ok y todo lo que me han hecho quizás donde estuve en el hospital me pusieron que estoy algo de alergia algo tengo de alergia me dijo el doctor es el plano aquí tengo las fotos ok aquí donde ven es la vesícula todo hinchado aquí el liver un poquito grasoso hinchado también de abdomen todo hinchado entonces me dolía mucho y pues no podía hacer el baño no podía caminar bien me empezó doler acá atrás entonces mi mamá se desesperó fue a la clínica le explicó a la muchacha como no le podían decir nada a ella me habló yo explicándole todo lo que había pasado ese que tomás tomaba abajo que a lo mejor tenía piedras en los riñones entonces qué le dije sí mejor parece que puedas tener que hacer los riñones y luego te vamos a explicar por qué está bueno le dije tomó mucha agua todo ese día todo todos los días toda la noche todo el siguiente día pude caminar pude ir al baño bien no me ardía nada entonces dijo te voy a hacer una cita mejor miércoles para que vuelvas para tu chequeo cómo va si todo bien le dije pude yo caminar entonces eso fue me operaron el diciembre el primero de diciembre era un miércoles entonces duré todo este mes recuperándome tengo ahorita un mes ok apenas de operación todavía recuperándome que me dio me dijo no te voy a una lista mejor que comer no comer mejor tienes que ser una dieta completa me dijo no nada de grasa nada de de carnes rojas mejor puras ahorita mejor por los líquidos me dijo algo le dan pues sopitas mejor nada de grasa tampoco médico sólidos mejor cosas sólidas sí está bien le dije entonces llegué entonces tuve la cita y cómo estás con mucho dolor poco le dije todavía tengo dolor vas a tener dolor me dice hay algo que decirte mejor muy importante que le dije más si me dijo te quería decir me dijo que todavía no te tenía que quitar me dijo la vesícula que le dije como así no me dijo porque si fíjate mejor ok que todavía no te tenía que quitar la vesícula mejor pero gracias a dios hicimos un favor de quitarte la médico porque hubiera esperado muchos años me dijo y ellos están en esta posición que te iban a operar y con más piedras me dijo sabes por qué te digo me dijo porque al parecer me dijo todos estos dolores también era parte de esto me dijo por eso te dolía pero también dijo no era una cosa no era la vesícula o el hígado si no era todo junto también tenías el dolor me dijo tan mal por eso te dolía tan mal estás muy mala mejor por los riñones que le dije tenías piernas de los riñones me dijo por eso no podías caminar dijo estos días porque tenías al parecer piernas de los riñones y no lo puedo creer mejor que por qué no te hicieron los estudios mejor si tú sufres me dijo de los riñones y yo como guau como un shock en serio le dije si me dijo eso desde hígado mejor también está de hinchado mejor pero no tanto me dijo pero sabes que mejor con comidas sólidas como te estoy diciendo mejor la dieta que tienes que ser me dijo para toda tu vida mejor tienes que porque muchos confían que cuando te operan te comen y otra vez vuelven a su vida y no es así mejor tienes que tener una dieta completa completa y tienes que cuidarte más me dijo entonces y más si tienes eso no ya no tiene la vesícula pero ya no una cosa menos de que preocuparte pero si tienes que preocuparte porque si no la tienes mejor no te va a caer mejor tienes que entender eso mejor que muchos mejor no no entienden es de que te vuelven a hacer piedras en la vesícula si no te cuidas y empiezas tú a comer me dijo otra vez las cosas que no debes de comer mejor evita cosas en la calle mejor si puedes con más en la casa médico es muy malo comer en la calle médico porque no cambian los aceites es muy cosas muchas tardes mejor y es un caso también mejor evita mucho los enojos que no te hagan enojar me dijo muchas cosas de eso me dijo ok le dije entonces mejor ahora ya entiendes me dijo a mi hijo y te tengo que decirte algo me dijo ok aquí tienes te puse esto me dijo porque eres alérgica mejor algo que tiene la coneguina me dijo algo de esa de algo muy muy el levofloxin me dice tienes tu alergia por eso cada vez que te ponen eso de coneguina no te pueden poner coneguina porque te pones muy grave por eso te pusiste cuando te sacaron dijo cuando de tu niña me dijo el siguiente día te pusiste muy mal porque te pusieron coneguina en el hospital en el segundo hospital que fuiste es mejor de esto me dijo que tu problema te pusieron con deína me dijo por eso te pusiste mal eso es lo que tu cada vez que tu vayas a decir que lo que tienes tu alergia y yo como que así es mejor entonces tienes que lavar muy bien las manos mejor no comer cosas mal este limete con mucho cuidado no tallarte a poco a poquito se están quitando los puntos dijo lavártelo muy perdón espacito las cortadas la goma se te va a quitar hoy porque me puse un poquito de goma poco a poquito eso sí me dijo tienes que tener mucho cuidado no puedes hacer led me dijo por unos días por unos meses me dijo puedes hacer poco a poquito me dijo pero no mucho me dijo tienes que hueter mucho aquí adelante muchacha me dice y más tratarte eso de los riñones ahora me dijo entonces me dijo todo junto era los riñones me dijo también entonces también no te voy a mentir que era esto pero aparte también era tercera cosa dijo los riñones entonces yo no sé por qué no hicieron nada al respecto entonces dijo vas a tener que hacer una cita otra vez de tú con tu doctora me dijo para que ahora te manden me dice a un otro lobo ok eso es un especialista de los riñones ahora para que te traten ahora para toda tu vida me dijo de los riñones para que no te pase lo mismo entonces le dije está bueno entonces me hicieron la cita entonces gracias whatever aquí ya no vas a venir me dijo cualquier cosa si te da náusea te va la náusea todo eso me dijo cuídate mucho muchacha mucho mucho y más es una operación ok sí sí le dije entonces hice una cita ahí en mi clínica con mi doctora le dije todo mejor sí me dijo malamente que todo junto bueno en fin dijo te voy a hacer una referencia para un hidrólogo para que te traten ahora para los riñones gracias a Dios que no me han dolido muchachos muchachas se me hace que aquí tengo la referencia se me hace de que tengo unos meses ok todavía no pude porque hable y no me contestaron pero luego voy a tener que hablar otra vez tratarme seguí tomando agua estoy completamente con vieta me quitaron completamente la carne ok es muy mala la carne médico y muchas cosas que no puedo comer entonces lo siento pero hay cosas que no se puede hacer pues poco a poquito me he estado recuperando esta es la causa porque yo no he hecho videos para ustedes es muy riesgoso para que no les pase a ustedes asegúrense muy bien que le hagan los estudios y que no le pasen a mí que fue un error una diligencia médica aunque ustedes sugieren que sean vetices igual que yo que te hagan más 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 estudios ok así como yo les hice malamente no me quisieron hacer el estudio lo que hacen de los de los riñones ahí me hubieran detectado también que tenía algo las piedras pero en fin tenía todo junto por eso tenía mucho dolor entonces pues a tomar agua muchas veces muchas me recomendaron tomar a unos test o algunas medicinas para deshacer las piedras a veces no se deshacen es lo que me dijo él y es muy muy importante que tengan mucho cuidado porque lo único que pasa es decir que se mueven lo que hay en las piedras sea las pedras de la vesícula o de la de los riñones hay que cuidarse mucho estoy tomando todo todo lo que puedo hacer para yo estar bien en mi salud con mi dieta ok desde pescado salmón todas las verduras todas las frutas que puedo yo poner a mí me encanta ok entonces no se me hizo nada de pesado entonces espero que les guste este video ok y que les sirva a todos los que me ven y que su vida no es un juego cuídense no coman mucho en la calle cuídense tanto lo que ustedes puedan cocinen en su casa cuídense a sus hijos sus esposos y sus esposas esto no es un juego ok aunque ustedes se operen de todas maneras tienen que cuidarse por toda su vida porque no quedan uno igual no queda nada de igual puede otra vez malamente pasar lo mismo y lo malo es de que donde van a caer ahora las piedras esas ok entonces tienen que cuidarse mucho ok muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima